Preciosa hora, bendiga las amistades que están con nosotros, bienvenidas en el nombre del Señor, gloria a Dios, hermanos, el tiempo, el tiempo que se fue, y ahora vamos a escuchar la palabra del Señor, dejamos ya con nosotros, el nombre de Marcio, con el rima de la palabra del Señor, gloria a Dios, hermanos, con nosotros en esta preciosa hora, gocemos los hermanos, la palabra del Señor, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, ¿quién vive? Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, y a su pueblo, y a su pueblo, y a su pueblo, ¿quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? ¿Quién es el que vive? Aquel que vive es el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo de Dios, aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios, aquí está el poder de Dios, los demonios se sujetan, los demonios se sujetan, los demonios se sujetan, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre del Cordero, los brujos, los hechiceros no podrán, los brujos, los hechiceros no podrán, hay santo, hay santo, hay santo, hay santo en tu nombre, Jesús, los demonios huyen, 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 con el poder de la palabra, 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 todos principados, todos brujos, todos hechiceros, todos santeros, Rebato del poder de la Palabra Oh Santo Oh Santo Oh Santo Principado no va a ir Principado no va a ir Principado no va a ir Se va todo el espíritu de muerte Se va todo el espíritu de muerte Con el poder de la Palabra Ay Santo tu nombre Jesús Ay Santo tu nombre Jesús Ay Santo tu nombre Jesús ay santo Jesús a quien te amora es el poder de Dios a quien te amora es el poder de Dios a quien te amora es el poder de Dios a quien te amora es el Espíritu Santo los demonios no van a poder los demonios no van a poder no van a poder vencer porque sabemos que Dios responde y cuando Dios responde responde con juego cuando Dios responde los demonios se sujetan a la palabra quien vive quien y a su nombre y a su nombre hay principados que detienen el clamor hay principados que quieren detener la adoración a Dios pero sabemos que nosotros nosotros tenemos a un Dios vivo a un Dios vivo que libres y permaneces la presencia de Dios se mueve la presencia de Dios se mueve ese espíritu de muerte esa pesadilla, esa enfermedad que ha llegado a tu vida es porque Dios te quiere levantar es porque Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida pero ten fe ten fe que Dios responde a tu clamor gracias Espíritu Santo gracias poder de Dios gracias poder de Dios siempre en clamor Dios me muestran principios tal vez ahí en las sillas de atrás miro cosas en los calos fríos el espíritu del diablo entra en este lugar y nosotros muchas veces estamos callados la iglesia tiene que reprender la iglesia tiene que reprender la iglesia tiene que reprender porque está el santo aquí está el santo aquí está el santo aquí está el santo hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús dale libertad al Espíritu Santo 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 hay santo tu nombre Jesús sabemos Dios en el Dios Dios en el Dios de gloria tu mora sobre este pueblo Padre el diablo no va a venir a tumbar Dios en el Dios de gloria usted en esta obra Padre venían los líderes Dios amados te han puesto líderes Dios amados son Padres en su corazón Dios amado Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús el Espíritu Santo de Dios esa incredulidad del diablo esa incredulidad se va ahora por el poder de la palabra por el poder de la palabra se va ese espíritu de incredulidad que hay en la dolor a Padre hoy en el nombre de Jesús gracias te damos Espíritu Santo gracias te damos Espíritu Santo la serpiente no va a poder comer la serpiente no va a poder picar porque el poder de Dios se mueve porque el poder de Dios se mueve la serpiente se sacude en el espíritu la serpiente se sacude en el espíritu la serpiente no tiene hambre pero no va a poder picar en este lugar porque está el Santo Rey Israel aquí el Santo Rey Israel el Santo, el Sublime, el Poderoso el Alfa, la Omega del principio y el fin está en este lugar Dios gracias te damos gracias te damos Espíritu Santo y adoramos sin medida no hay tiempo para adorar a Dios no mire hacia atrás usted el reloj amado hermano adore, empiece a adorar a Dios porque nosotros no tenemos tiempo medido al Espíritu Santo no se disciplina y lo tenemos ahí todo tuido no, el Espíritu Santo se mueve cuando nosotros declaramos con libertad en este lugar declaramos en libertad en este lugar cuánto tiempo está sufriendo por esa enfermedad cuánto tiempo Dios te tiene ahí en prueba pero no ser en que algo le está fallando al Señor nosotros tenemos un Dios que responde gloria a Dios gracias Espíritu Santo yo hago lo que tú mandas Dios no hago lo que yo quiero Dios amado si tú me envías Dios a mí y gloria sea lo que tú quieras Padre lo haré para eterno para tu honra y tu gloria Señor ay santo tu nombre Espíritu de Dios gracias Señor gracias Espíritu Santo por tener a cada uno en los que estamos en este lugar oh Dios mío somos barro en tus manos Señor haz lo que tú quieras haz lo que tú quieras Señor oh gracias Señor en el nombre de Jesucristo la libertad para adorarnos al Señor es increíble la verdad gracias 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 ay gracias Jesús ay santo gracias Espíritu de Dios gracias Espíritu de Dios gracias Jesús te adoramos te adoramos y te glorificamos tu nombre hay poder en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Espíritu de Dios Dios les bendiga amados hermanos por pase de pie usted y empiece a abrir la Biblia en el segundo de Reyes capítulo 18 verso 1 gloria a Jesús primera de Reyes 18 gloria a Dios Dios es bueno gloria a Dios confirmar con una vez gloria a Dios primera de Reyes 18 1 Dios que responde amado hermano ¿cuánto lo creen? amén yo tampoco lo creo gloria a Dios cuando ya vamos a leer la poderosa palabra al Padre al Hijo y a su Santo Espíritu amén y las palabras de Dios están como está inscrita pasando muchos días vino a Elías en el tercer año diciendo ven y muéstrate acá y yo haré llover sobre la fal de la tierra y fue de Elías a mostrarse acá y el hambre era grande era grave en Samaria y Acab llamó a Elías su mayordomo y Elías era en gran era temeroso de Jehová porque cuando Jezabel destruía los fetas de Jehová Elías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua y dijo pues Acab a Elías ve por el país a todas las fuentes de agua y a todos los arroyos a ver si acaso hay hierba con que conservemos la vida de los caballos y de las mulas para que no nos quedamos sin bestias hoy caminos que era acá los matrimonios pensando en los animales y dicen seis y advinieron entre sí al país para recorrerlo y acá fue por un camino y Andía fue por separándose por otro y yendo Andía por el camino se encontró con Elías y cuando lo reconoció secuestró sobre su rostro y dijo no eres tú mi señor Elías y él respondió yo soy ven y di a tu amo aquí está Elías pero él dijo en qué pecado para que entreguen a tu siervo en manos de acá para que me mate y vive Jehová tu Dios que no ha subido a nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte y todos han respondido no está aquí a reinos y naciones él ha hecho juntar que no han hallado y ahora tú dices ve y di a tu amo aquí está Elías acontecerá luego que yo me ha ido el espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa y al venir yo y dar las nuevas acá no hallaré no hallaré él me matará y tu siervo teme a Jehová de tu juventud no ha sido dicho a tu señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová que escondí a cien varones de los profetas de Jehová de cincuenta en cincuenta en cuevas los mantuve con pan y agua y ahora dices tú ve y a tu amo aquí está Elías para que él me mate y le dijo Elías vive Jehová de los ejércitos cuya presencia estoy que hoy me mostraré a él entonces al día fue a encontrarse con Acab y cuando Acab vio a Elías le dijo eres tú aquel que turba a Israel y él respondió yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre tu padre dejando a los mandamientos de Jehová siguiendo a los Baales envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el mundo y los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y cuatrocientos profetas de Asera que comen a la mesa de Jezabel entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo y acercándose de Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si Jehová es Dios seguidle y si Baal ir en pos de él y el pueblo no respondió no respondió padre que habitas en las alturas en esta hora de la tarde Dios mío te doy gracias padre por darle la fuerza la fortaleza Dios mío de poder estar en este lugar aquí está este vaso de mano Dios mío en tus manos úsame como tú Espíritu Santo porque aquí el grande poderoso Dios gracias le damos padre gracias le damos y gracias le damos con fortaleza mi garganta padre los de estas palabras salir yo con poder con sabiduría con de nuevo para tu pueblo padre en el nombre de Jesucristo Dios todo obstáculo del enemigo padre en el nombre de Jesucristo amén y amén gloria puede poner puede sentarse amado hermano iba a decir que se pusieron de pie pero esto ya estaba de pie de rato gloria al señor dígales hermano nosotros tenemos un Dios que responde nosotros tenemos un Dios que responde nosotros tenemos un Dios que responde amado hermano ¿saben por qué? porque dice la Biblia amado hermano que cuando Elías amado hermano anunció amado hermano y oró para que no hubiera tres años y medio sobre la faz de la tierra dice la palabra del señor que hubo hambre amado hermano en la tierra entonces amado hermano Elías amado hermano dice que huía de los profetas amado hermano porque Jesabel lo buscaba para matarles amado hermano pero hoy también había hambre en la tierra tres años y medio amado hermano donde acá amado hermano envía andillas amado hermano dice buscar agua por los arroyos amado hermano dice que acá amado hermano no se preocupaba por el pueblo se preocupaba por los por los males que tenía amado hermano pero hoy también amado hermano y mientras dice que cada uno amado hermano siguió por su camino dice dice que a la palabra del señor que el día se encontró con el día amado hermano y no crean que el día era cualquier profeta el día es un profeta de dios amado hermano enviado desde los cielos amado hermano para hacer la obra del señor para hacer cosas grandes amado hermano y es que por eso nosotros cuando tenemos un dios que responde amado hermano en las semilagros y prodigios en la vida del hombre amado hermano pero muchas veces nosotros somos inmens amado hermano y es por eso que nosotros hacemos un dios pequeño nosotros tenemos un dios todo poderoso amado hermano pero lo que al pueblo le gusta es que le den profecía falsa eso es lo que al pueblo le gusta amado hermano y que cuando se suban a la altar amado hermano lleguen payasos predicadores payasos amado hermano que hagan reír a la gente es lo que a la gente le gusta en estos tiempos amado hermano que empieza a contar cosas antiguas amado hermano porque eso es lo que a la gente le encanta que llegue a predicadores para contar chistes amado hermano los altares no es para venir a contar chistes ni mentiristas amado hermano aquí gente tiene que ir a practicar la palabra tal como es amado hermano ¿saben por qué yo le digo esto amado hermano? porque desde la semana pasada Dios me estaba mostrando dos sueños donde miraba un evangelista amado hermano un payaso amado hermano que aún ni lengua de Dios hablaba amado hermano y quería endulzar al pueblo con mentiras amados hermanos los que están aquí les boté a mi esposa el que digo amado hermano yo te juego amado hermano Dios no juega con nadie Dios no quiere que el pueblo lo entretenga con amado hermano no lo barata cuando se viene a predicar la verdad se tiene que insultar más a través de la palabra amado hermano más a través del espíritu porque nosotros amado hermano no podemos mentir lo de los hombres amado hermano ¿cuántos falsos profetas han salido hoy? ¿cuántos falsos evangelistas han salido hoy? ¿cuántos pastores falsos han salido amado hermano? que no tienen opción amado hermano que no llevan la obra amado hermano conforme al espíritu santo si no hay que hay divisiones hay pleitos hay rencillas amado hermano y es que por eso el espíritu de Dios no se mueve la iglesia porque cada quien defiende su raraño no está en la iglesia y aquí usted conmigo no tiene parte yo soy de la iglesia profética acuerda cielo y usted allá es de otra iglesia conmigo no se lleva no, no, no Dios no hace división amado hermano Dios es un Dios vivo Dios es un Dios de poder que viene por trigo y lejos amado hermano cada día nosotros estemos pendientes amado hermano yo tenía un sueño donde miraba dos vímbras amado hermano un hombre me entretenía amado hermano yo llegué y mientras aquel hombre me habló yo me paré frente al hombre el hombre estaba así amado hermano a un lado y mientras yo me detengo una vímora me sale por aquí y la otra por aquí y la otra por aquí amada delante diferentes colores la vímora que estaba al derecho mía una vímora delgada amado hermano pequeña como esta altura en la que estaba la de izquierda una vímora grande y cuando yo me movía por este lado la de esta vímora me quería tragar y cuando me movía para el otro yo no me podía mover amado hermano aquella dos vímora me quería tener allá amada delano congelado y yo hermano y cuando miro una vímora me empieza a tener tragarme por el pie hermano no podía porque el pie miro era grande y la de la vímora era pequeña y me quería tragar me buscó la forma de la cabeza hermano y me quería y yo estaba congelado ahí hermano sentía temor de aquella dos vímoras pero vino la vímora pequeña hermano y pasó a la grande y se la llevaba por la mitad y la estaba tragando y luego la vomitó y miro de vuelta se me quiso tragar a mi nuevamente hermano es que el diablo no va a poder amadieron que el diablo nos ponga a su ir a los otros de miedo nosotros tenemos a un dios de vivo hermano nosotros lo buscamos en el clamor nosotros lo buscamos en sacrificio al señor los demonios nos van a poder a los hermanos y yo ahora en la mañana hermano después que los mis hijos en la escuela porque se levantan bien temprano de casa hermano luego que acosté y volví a dormir estaba sentado yo ahí en la silla y mira hermano llegó un hermano que está aquí en medio nuestro y se llegó ahí ahí está brincado se levantó la mano el hermano y los tres le teníamos la mano puesta en la cabeza del hermano ahí y yo dije yo porque tres y los hermanos luego que estábamos orando los hermanos se quitaron de aquí y yo quedé orando por el hombre hermano por el hermano y el hermano empezó y cayó muerto madre hermano los pies los tenía para de aquel lado y estaba bien tieso madre hermano entonces yo vine y dije se murió el hermano entonces vine y le puse este dedo en la garganta y es el día que ya no respiraba el hermano estaba muerto y le dije pastor venga y estaba el hermano y luego se empezó y empezó a respirar y cuando vino el pastor el pastor salió por aquí el hermano se paró por aquí y con esto de aquí le digo al pastor y le digo quedó ahí y yo me acuerdo como que fuera como que fuera la verdad madre hermana como que sea real el pastor cayó sentado aquí y vino y se subió aquí estuvo en este lado yo lo vi bien madre hermano estuvo aquí y Dios me decía sujeta a los demonios en el nombre de Jesús y yo me dije te sujeta a los demonios en el nombre de Jesús y el hermano y el hermano quedó tambaleando aquí los demonios se dan malo ¿saben por qué madre hermano? porque muchas veces nosotros tenemos frente a los demonios madre hermano porque muchas veces los demonios los quieren tener con miedo a nosotros que nosotros tenemos el Santo madre hermano el poderoso el Espíritu Santo todos los pueblos madre hermano por ejemplo por los pastores porque muchas veces hay líderes predicadores que quieren tener al pastor del cuello hermano quiero saltar ese pastor yo creo que yo soy mejor que ese pastor no madre hermano si el pastor Dios lo puso en esta obra va a prevalecer listo venga madre hermano y usted va a seguir practicando las palabras para comer aunque los demonios se levanten los hermanos prediquen madre hermano la palabra se va a seguir predicando pero estamos madre hermano que Dios ¿cuántos tienen el Dios que responde? tenemos un Dios que responde madre hermano y ese Dios no cree usted que está allá en el cielo en todo lugar el Espíritu de Dios se muere en todo lugar donde quiera que usted le clama al Señor el Señor le escucha dice que le está presto su oído para recibir la oración de su pueblo pero mire madre hermano ese acabo madre hermano andaba sofocado porque cree usted que andaba acá sofocado porque sabía que por culpa de Elías había hambre en la tierra y quería y no creía nada otro lo estaba buscando para matarlo pero se encontró con un profeta de Dios madre hermano con un profeta que no le temblaban las rodillas madre hermano con un profeta madre hermano que cuando él hablaba las cosas explía madre hermano es por eso que ahora madre hermano hay falsos profetas que profetizan cosas que no son de Dios madre hermano y hay gente creyendo cosas muertas todavía madre hermano de presto usted a su oído prejuven al Señor por dones de profecía de santimiento de ley pero madre hermano no los podemos dejar engañar por cualquier cosa malata Dios es fiel madre hermano Dios no vergüenza a su nadie no va a poder venir a dormir hay un pueblo despierto madre hermano cuando hay un pueblo madre hermano que está siempre observando que lo le diga madre hermano pues en este lugar no le venimos a predicar Pablo de hombre no venimos a predicar en la palabra de Dios Dios responde tenemos un Dios que responde mire hermano esta palabra que es en el 18 16 y entonces al día fue a encontrarse con Acab y le dio aviso a Acab y vino a encontrarse con Elías y cuando Acab vio a Elías le dijo eres tú aquel que turbas a Israel oye Acab creía que él era el culpable decía y es que para él era un milagro hermano para mí fue acá las cosas grandes que hacía Dios de los cielos hermano porque este hombre lo había confundido Jezabel hermano hermano y lo que Jezabel le decía eso había caso a él cree usted que hay Jezabelitas en la iglesia Jezabelos también hermano hay de todas las iglesias muchas veces decimos nosotros yo me congrego en la iglesia profética puerta del cielo y ahí se pedía la pura santidad y tenemos un pastor que lo reprende y hay unos predicadores que también no hermano la iglesia viene usted mismo cuando usted le busca al señor que usted le vale cuando usted se humilla al señor hermano cuando usted está viviendo el testimonio de la palabra Dios se va a manifestar de una manera poderosa entre cuatro paredes sobre el síntema hermano para mí escuchar la palabra de Dios y para venir a gozarse de la presencia de Dios después que usted se va por aquí a quien pueden venir a brujos hermano van a hacer hechecería después que la iglesia se fue hermano nosotras esta iglesia dice que cuando hay dos o tres miren la palabra del señor ahí está el espíritu de Dios hermano dos o tres que hay que no te matan y miren hermano el día no es de cualquier hombre que le semblaban las patillas para decirle cualquier cosa eres tú el que turba a la iglesia le dijo y el líder le respondió yo no he turbado de Israel sino tú le dijo que es un hombre conmigo hermano sino tú le dijo y la casa de tus padres dejando los mandamientos de Jehová siguiendo los padres ¿cuánta gente todavía metido en la idolatría hermano? metido en cosas santerías hermano yo que el día le decía a usted hay muchos viejitas que todavía hermano para coser unos frijoles le echaban un trinche en la olla para que los frijoles se pongan blanditos de idólatra de idólatra eso es idólatra hermano no que viene el huracán viene una cruz de ceniza ra ra una cruz de ceniza para idólatra porque son los paganes a veces cosas hermano no es que yo tengo que ponerle en la nariz al niño un paquito rojo un paquito rojo porque me le pueden hacer ojo mentira hermano hermano del diablo es que el hermano es peor si el hermano es morenito tiene un tigra pesado a ti y el niño me lo va a dar con un ojo mentira hermano nosotros tenemos si los hijos los niños son de edad de Dios porque nosotros hemos unido la cría y mentira que el diablo no lo queremos turbar por el caño de este mundo porque nosotros no adoramos un dios que también es una cruz ni que se hagan un amuleto ni que se hagan un collar colgado no 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 Jesucristo es que vivo hermano él dice que si se cae una cruz nos pusieron en una tumba madre hermano pero el que quedó en una tumba se levantó el tercer día de muerte para darle honra y honra al padre que lo que ha enviado desde el cielo a él es que nosotros adoramos en esta hora de la tarde madre hermano el día está huyendo de saber lo buscaba para matarle madre hermano ¿por qué madre hermano? porque dice que a ti ya sabía había dice la palabra del señor que había escondido a cien profetas de Dios madre hermano en cuevas y lo mantenía con agua y pan oye viene este siervo pero el día es huyida madre hermano pero Dios siempre se manifiesta a través de los siervos de Dios a este hombre acá lo buscaba madre hermano no era para darle buen aviso era para darle muerte pero imagínense el día se va a hablar con la sanidad del Dios de los siervos lo que le empieza a decir a este hombre mire el 19 envía pues ahora le dijo le dijo venga bien el día en el 19 8 18 19 envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel oiga amigo hermano fueron 900 profetas hermano la que mire le dio a la mesa hermano porque es que no crea es que nosotros muchas veces decimos no es que yo creo en esto y esto me va a recoger no si hay una cosa que tenga cara de humano es como que usted venga hay un muerto yo miré una vela de una señora que había muerto su hijo cuánto me hablaba que dijo hijo te acordás que yo te daba esto y te ponía esto mira las fotos hijo mío mira que te acordás cuando estamos y para qué le están enseñando fotos y ya está muerto y ya para qué va a estar haciendo tantas cosas tantos rezos hermano si ya se murió es que por eso todavía hay hermanitos en las iglesias que cuando mueren familia todo el mundo habla de negro el demoniado satánico hermano todo el mundo es del negro su suerte es del negro su pantalón es negro y allá son cosas del diablo hermano se murió se murió porque es del luto ni que ocho cuartos como dicen hermano hermano es que es mentira de negro todo satánico roquero hermano y mira hermano cuando en ellas a hermano le dicen este hombre reúneme los 450 profetas de baal y los 450 profetas de asia y que van a probar el dios que responde a ver cual dios es el que respondía miren lo que dice el 20 entonces Jacob convocó a todos los hijos de israel y reunió a los profetas en el monte caramelo y acercándose de mí a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos si y si va a ir y el pueblo no respondió para nada es que ellos querían ver a los hermanos es que yo tengo este gran tiempo aquí porque así quieren una gente los budas madre hermano él le pasa dando piso en las panzas que el budas madre hermano tiene cachetón le pone plátano bandano zorra y el hombre que coma y que no comer el poneto madre hermano el hombre lo formó el hombre lo formó esto no tiene poder ese es un pedazo de estatua que el hombre forma de manera madre hermano o de metal o de bronce o de oro como lo quiera hacer así como don Moisés y Aarón hizo con el pueblo de Egipto de las cadenas de los que muchas veces ustedes van a empolgaron el cuello de las cadenas de los agentes hicieron pecero de oro y entonces hermano mire iban a probar el dios que responde y como el día no se iba a sentir con poder vamos sabiendo que el adoraba a un dios vivo a un dios que había hecho a los padres hermano a todos los profetas corruptos hermano él sabía hermano que al dios que el padre a aquellos adoraban los profetas que ellos adoraban no le iban a responder porque acaba que tienen espíritu tienen ojos no miran boca no hablan manos no pal pierna no camina no reacciona no escucha porque es un pedazo de madera o de bronce no le iban a responder porque es hechula del hombre y mire el tiempo es bueno todavía hay tiempo pero es que esto es profundo hermano si a ustedes le diéramos lectura a esto amanecemos leyendo esta palabra que es el señor y oiga lo que dice la palabra el 22 y el día volvió a decir al pueblo solo yo he quedado profeta de jehová mas los profetas de baal hay 450 hombres había bastantes hermano décenos pues dos huellas y escojan ellos uno y córtenos en pedazos oiga el día le estaba diciendo a los profetas de baal que buscaran un buey córtenlo en pedazos y pónganle sobre ley pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo oiga bien el día diciendo la palabra y buscar luego vosotros el nombre de vuestros dioses el día iba con certeza que hasta yo iba a ir con eso hermano y como alguien que me quiera arrestar a mi veniente yo le voy a pedir a este a salserónico yo le voy a poner aquí le voy a pedir a la virgen de su yapa y le voy a poner aquí y él le va a ver cómo le va a responder aunque el que le pongan lágrimas aquí de artificiales no le va a salir lágrimas miren lo pidemos usted ahí en youtube más equipos de materas ahí lo hacen hermano y luego les invocan luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová en Dios que respondiera por medio de fuego ese sea Dios y todo el pueblo respondió diciendo bien dicho me imagino aquellos profetas de la nueva han dicho un profetía está aquí el líder me imagino que ellos están reídas y nosotros somos 450 de Bajal y 450 profetas de Hacera eran 900 los que habían ahí y mire madre hermano y dice la palabra del señor y dice el 25 entonces el día dijo los profetas de Bajal escoged un buen prepararlo vosotros primero pues que soy lo más invocad el nombre de vuestros dioses mas no pongas fuego de bajo oiga lo que le dijo el día y ellos tomaron el buen oiga los profetas pidiendo una estatua madre así como la que invocaban al dragón al dragón amado hermano oiga estos profetas de Bajal el 26 y ellos tomaron el buen que le fue dado y lo prepararon y invocaron el nombre de Bajal desde la mañana hasta el mediodía diciendo Bajal respóndenos pero no había voz ni quien respondiese entre tanto que ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho y ven estos hombres desde la mañana hasta el mediodía estaban brincando saltando de Bajal respóndenos respóndenos en este holocausto la gente estaba observando también a ver quién es el que sentía fuego del cielo es que Dios responde cuando hay un hijo de Dios obediente cuando hay un hijo de Dios que caminen en integridad cuando hay un hijo de Dios que se para firme amado hermano y no se van a hacer chances del diablo ni a tener mentiras ni en chismes amado hermano que se guarda puro para la otra y gloria al Señor ahí mora el Señor Jesucristo y yo cuando estos hombres estaban desde la mediodía meditando gritando amado hermano dice que el día estaba meditando amado hermano y haciéndole burla el día les estaba haciendo burla porque él sabía que el Dios que estaba viendo no les iba a responder cuando se está durmiendo ya amado hermano yo veo gente dormida aquí amado y dice el 27 y aconteció que al mediodía que elías se burlaba de ellos diciendo gritar gritar en altavoz porque Dios quizás se está meditando o tiene algún trabajo o va de camino tal vez duerme y hay que despertarle imagínense profeta amado hermano él estaba segura amado hermano de que cuando le iban a responder es el Dios muerto amado hermano y ellos clamaban grandes voces y se zajaban oye se cortaban con cuchillos y ellos clamaban grandes voces y se zajaban con cuchillos y con lancetas conforme a sus costumbres hasta chorrear la sangre sobre ellos y pasó el mediodía y ellos siguieron gritando fervientemente hasta la hora de ofrecer el sacrificio pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase es que Dios nos escucha amado hermano muchas veces nosotros estamos clamando amado hermano nos estamos juzgando a Dios y Dios nos escucha porque estamos pecados amado hermano muchas veces lo juzgamos y le pedimos a Dios denme esta petición señor yo quiero ser sanado de esto pero quiero que esto haga usted señor pero usted no le da gracias al señor ni por el aire que respira y muchas veces andamos en pecado amado hermano y esos profetas clamaron se zajaron chorreaban la sangre por su cuerpo con sabreza se le hería amado hermano y no hubo Dios que le respondiese amado hermano porque era hechuda de manos de hombres y miren lo que dice el 30 miren el poder a los hermanos de Dios con el día amado hermano entonces dijo elías a todo el pueblo acercados a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado oiga miren hermano cuántos altares arruinados habíamos nosotros este altar es la casa del Espíritu Santo muchas veces nosotros estamos todos desconchabados y dice y tomando el día doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacón el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo a Israel será por tu nombre y edificó las piedras un altar en el nombre de Jehová después hizo una zanja alrededor del altar en que cumplieron las dos medidas de grano y preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña oiga bien hermano Elías preparó el buey hizo zanja hermano y lo puso sobre la leña y en aquella zanja echó agua todavía para que miraran el Dios que responde oiga bien a tu hermano y dijo llenad los cuatro cántaros de agua mandala sobre el holocausto y sobre la leña y dijo hacelo otra vez y otra vez lo hicieron y dijo hacelo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez y de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta de guías y dijo Jehová Dios de Abraham de Isaac y de Israel sea manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo por mandato tuyo he hecho estas cosas respóndeme Jehová respóndeme para que conozcan este pueblo que tú eres Jehová eres Dios que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el pasto y la leña y las piedras y el polvo aún lamió las aguas que estaban en la zanja ese es el Dios que nosotros adoramos ese es el Dios que nosotros adoramos ese Dios de poder cuando Marta le dijo Lázaro ya duerme ella le dijo no te he dicho Marta que si te llenes verás la gloria de Dios y el Dios de los cielos clamó al Padre y le dijo Padre pues yo sé que siempre me oye y le dijo a Lázaro Lázaro y Lázaro dice el tesalón de aquí la tumba andalo hermano ese es el Dios que nosotros adoramos en esta tarde el Dios que responde el Dios que responde el Dios que responde ese es el Dios que responde que si nosotros les pedimos a través de la adversidad si les pedimos a través de la prueba a través de la angustia a través del tormento a través de la guijón a través de la prueba que nos ha llegado en nuestra vida Dios responde pero no si si nosotros le somos fieles a los hermanos el va a responder Dios está dando al pueblo tenemos un Dios que responde nunca se declare a Él cuando pase aquí al altar y diga yo vengo a recibir sanidades de los cielos nunca digo a usted yo creo que yo salí enfermo todavía mía porque el diablo hasta se ría madre hermano declarele a satanás que nosotros tenemos un Dios que cura toda enfermedad madre hermano por muy grande por muy tempestuosa a que los médicos le hayan dicho ya no tienen cura son desahuciados por los médicos nosotros tenemos al autor y consumador de nuestra vida al que hizo el médico al que hizo todo psicólogo madre hermano a que nosotros adoramos al Dios pero nosotros ponemos la confianza en una santamina fe 20 minutos le doy el ampil porque solo me llevo el ampil a la media ahora estoy santo le damos cobardes hermano ponemos la confianza en una pastilla hermano porque no ponemos la confianza en la que Dios le dio la pastilla pero nosotros somos cobardes hermano bueno yo le digo su servidor tomó pastillas como por unos 11 años hermano porque yo lo que creo hermano yo le digo que el diablo me tenía atormentado hermano tomaba pastillas y pastillas hasta 4 o 5 pastillas diarios hermano y tomaba pastillas de un dolor de cabeza de una migraña hermano de tanta droga que el diablo me hizo meterle por las narices sentía una pelota de masa un asco hermano un mareo hermano de tanta droga casi 20 años en la droga hermano porque el diablo me quiso tener dormido hermano pero yo hermano un día creí que el Dios de los cielos era el responso hermano y le dije señores yo no tomaré ningún medicamento ya que tenga fiebre ya que tenga dolor de cabeza yo le digo señores aquí está tu siervo y yo le pongo la mano sobre mi cabeza y las enfermedades se van yo le pongo las enfermedades donde quiera que lleguen y las enfermedades se van porque nosotros tenemos que confesarles que el Espíritu Santo es el que muere en esta vida pero muchas veces las enfermedades no se van porque Dios tiene propósito para nuestra vida si no sacan a otro hermano nos descarriamos pero Dios lo tiene ahí así que no había antes mi hermano oye miren y Dios quería que me humillara más y cuando los doctores me hicieron la prueba que me encontraron cinco enfermedades yo tengo un Dios que responde Dios había un pueblo clamando a nuestro hermano tenemos un Dios que responde y ese Dios a nuestro hermano está aquí usted anda dentro de su corazón si usted le pide al Espíritu Santo al Espíritu Santo sana aquí usted no va a saber decir a mi hermano sabe que aquí es el problema que nosotros no sabemos orar si usted le dice Padre en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo yo quiero que usted me haga un milagro yo sé que el Espíritu Santo lo va a hacer en la vega y lo va a hacer pero nosotros no sabemos pedirle al Señor muchas veces lo hicimos pedimos y hago este sal a los hermanos haga un milagro haga un milagro al Señor vamos al culto yo le aviso vamos a la vigilia vamos a la ayuda a las 11 voy a llegar mejor Díganle trabajar ahí si no responde el enemigo vamos pero nosotros clamen al Señor por la petición que usted la está pidiendo y Dios le va a responder a mi hermano porque Dios es un Dios de misindicordia que si su cuerpo se uniga y le busca a los hermanos Él va a responder a través de los milagros a los hermanos y es por eso que Él dice clama a mí clama a mí y yo te responderé clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces no va a ser de pie vamos a darle gracias al Señor en esta parte Padre amado sabemos que tú eres un Dios todopoderoso un Dios de amor un Dios de misericordia que a través de la petición de tu hijo de tu sierva del amigo que está en este lugar Dios mío usted responde si ha sido Dios amigo así como usted usaba a Elías Dios amado a Moisés Dios amado usaba a Josué Padre eterno así Dios usaba a Pedro a Juan así las así los milagros tú los puedes hacer en este lugar así como usaba a Pedro que con las obras de Pedro los enfermos eran sanos así en este lugar haz obra haz sanidad en este lugar gracias te doy Padre por tus milagros así voy a dejar al siervo el Señor el Pastor dice que hayan por terminado este servicio de culto doy gracias gracias al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el Señor nos está hablando a nosotros que tenemos que humillarlos a Él y poderles saber pedir porque no dice si mi pueblo se humillare de cual mi nombre si y orare y buscare mi rostro yo los oiré desde los cielos perdonare su pecado y sanar su tierra o sea que hay algún amigo algún hermano que está pasando una enfermedad terrible sobre su cuerpo que siente mareos náuseas que el colesterol lo tiene hasta lo último si le han dicho que tiene diabetes grasa en el corazón si le han dicho que tiene gastritis problemas en los riñones problemas en todo su cuerpo aquí tenemos un Dios que responde si alguien se quiere reconciliar con el Señor va a aceptar a Cristo Dios va a hacer un milagro sobre su vida Dios lo va a alimentar Dios le va a sanar hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse en esta hora de la tarde está en este lugar el Dios de los milagros está en este lugar hay alguien que quiera reconciliarse al Señor y decirle Señor aquí está mi cuerpo mirálo en el Espíritu si no lo va vamos a darle gracias al Señor Padre amado predicando tu palabra Señor tu palabra es verdad Señor amado tu palabra no regresa tras vacía Señor sabemos a quien Dios tenemos que poner nuestra confianza Señor el Dios que nos pone el pueblo de tierra que hizo una generación que hizo el hombre a su imagen y su semejanza en usted hemos puesto nuestra confianza en esta hora Padre mira este grupo de hermanos Dios mío que está siempre cada día Señor amado en este lugar bendígalos cada día de ese grupo que se desea su vida de buscar tu rostro Señor amado te lo pedimos Padre que no se haya un enfermo en medio nuestro que toda enfermedad Dios mío sea rota en el nombre de Jesucristo que toda atadura todo el mijón Dios mío todo el estorbo Padre sea roto en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo en esta hora gracias le damos Padre bendiga a mi hermano que no pudo venir Señor y así que aquello que lo está viendo por las redes cibernéticas Padre bendiga a este remanente bendiga a los diácolos los juzgueres bendiga a aquel hermano que está siempre forzándose Padre Eterno cada día bendiga a Dios mío nuestro pastor Padre Eterno bendiga a todo este ministerio de las obras los jóvenes Dios mío los adultos Padre los ancianos en la fe Padre Eterno bendiga a todo este remanente Padre mi hermano Dios mío hermano Gil Padre Eterno su esposa Isolina casa delegada de este ministerio Padre Amado sabemos Dios mío que le dice tu palabra que la bien los obreros son pocos Padre Eterno usted está enviando obreros a este lugar Padre Eterno son grandes tienen para su pueblo gracias Padre y gracias Espíritu Santo despedimos de este lugar pero no de tu presencia Padre guarda su desacame